Saludos a todos, mi nombre es Hoslock y yo soy Shira y hoy estamos la bienvenida a Grim Fandango. Y estamos aquí de nuevo. Veamos qué dice Eva. A ver, a ver. Así que en realidad no eres secretaria. Soy una espía, Manny. Última vez que utilizamos esa empresa de trabajo temporal. Don Copal no se pregunta dónde estás. Don y Domino están encerrados en la oficina de Don con un pez gordo de la ciudad. Un gordo que lleva un fe. Me pregunto quién será el gordo y cómo encaja en este siniestro puzzle. Bueno, ¿podemos espiar a través de la ventana? Podríamos. ¿Cuánto tiempo hace que eres una espía? Salvador me reclutó hace un año aproximadamente. No me pude resistir. Es tan noble. ¡Oh! ¡Oh, Salvador! ¡Oh, Salvador! Seguro que no solo es noble, ¿verdad, Eva? ¿En qué estás trabajando? Estoy intentando arreglar esta radio para que la podamos usar en el campo, pero parece bastante imposible. Salvador tiene razón. Necesitamos las palomas para comunicarnos con nuestros agentes de campo. ¿Tenéis agentes de campo? No. Por ahora solo somos Salva y yo, pero Manny algún día... O nos quieren hacer agentes de campo. Sí. ¿Algún mensaje para mí? Sí. Únete o muere. Pero yo ya estoy. ¿Otra vez? ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Entonces, ¿no me vas a ayudar a salir de aquí? Lo siento. Yo te ayudo a salir, pero tus dientes se quedan aquí. Piénsatelo. ¡Oh, Dios! No, no. Necesito mis dientes. Bueno, ¿y Salvador qué quiere? Aquí hay un ordenador. ¿Sabes algo que yo no sepa? ¿Te has preguntado por qué tus clientes, hasta tus mejores clientes, nunca están cualificados para los paquetes que tú sabes que se merecen? Sí, como mi última cliente, Merche. Bien, todos tenían derecho, Manuel. Sobre todo ella. Pero por alguna razón, alguien con acceso a los archivos ha robado sus justas recompensas. ¿Sus billetes para el número 9? Precisamente, amigo. ¿Y qué harían con los billetes? Un billete para el número 9 es como un pan de oro, Manuel. En especial para los que han muerto con un historial lejos de ser perfecto. Alguien se está beneficiando de aquellos que comprarían su entrada al cielo. Qué bueno. Vaya, vaya. Algún repechón del otro mundo quiere entrar por la puerta grande. Hasta en la muerte hay corrupción. ¡Qué barbaridad! Pues sí, pues sí. Pero para eso estamos nosotros. Vale, pues sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a formar un ejército de almas para luchar contra la injusticia que he visto en el tuétano. Las comunicaciones serán vitales cuando la alianza de las almas perdidas se extienda. Necesitaremos mensajeros en los que poder confiar. ¿Quieres que yo sea tu mensajero? No, Manuel. Somos muy pocos y nuestros agentes demasiado valiosos como para arriesgarlos en este trabajo. La historia nos dice que solo se puede utilizar un tipo de mensajeros en causas así. Palomas mensajeras. Vale. Si atrepo unas cuantas palomas del tejado, ¿me dejarás ir? No. Hay que criarlas desde que nacen, agente calavera. Necesito que me traiga sus huevos. ¿Huevos? ¿Oh? Me tienes retenido aquí porque necesitas los huevos. ¿Por qué estás todavía aquí, calavera? Ve y consigue más antes de que ésta rompa el cascarón. Necesitan nuestros huevos y nuestros dientes. Este sitio es muy siniestro, coño. Pero el dinero no importa. Lo que queremos es salir. Tú quieres salir, Manuel. Y algún día yo también querré. Pero para alguna gente, este mundo es todo lo que hay. Han decidido buscar el placer y la felicidad aquí en el octavo infierno. Y para eso, necesitan dinero. Por ahora, soldado, esas son tus instrucciones. ¡Viva la revolución! ¡Viva la Resistanz! ¿Y eso? Un proyector de diapositivas. ¡Oh! ¡Ah, claro! Manuel, estabas mirando eso. Perdón. Lo siento. ¿Y este ordenador? Este ordenador está apagado. Recogimos esa unidad cuando la compañía la tiró. Pero tenemos que hacer que funcione. Cuando lo hagamos, te necesitaremos para entrar en el sistema. Para entonces ya me habré ido. Ya veremos, Manuel. Supongo que no puedo... Este ordenador está apagado. No. No. Bueno, pues nos vamos. Supongo que será para aquí, pero... ¿A dónde da esto? A un túnel secreto que sale de la ciudad, pero solo se abre para miembros de la AAP. Bueno, pues entonces ni lo intento de momento. No, la verdad es que no. ¿Te parece que vayamos por la puerta? Sí. Bueno, bueno. Pues hemos conocido a la AAP. Qué guay. ¡Ey, mira! Se ha abierto la puerta del garaje. ¿Puedo? Oh, ¿quieres entrar? Sí. No me comerán, ¿no? Por ir por aquí. No, parece que en el garaje solo está Glotis. Ups. ¡Hip! ¡Tengo hipo! Miedo me da. En realidad estabas allí encerrada. No creo que haya nada, ¿no? Yo creo que no, pero si no está Glotis, igual puedo abrir la caja de herramientas. Glotis no está. No, Glotis no está. Vamos a ver ese cajón de herramientas. Venga. ¿Te parece, Cosmo? ¿Y aquí hay algo más? Un armario de herramientas. ¿Sí? Está cerrado. Vaya. Mejor no lo recojo. Bueno. No podremos abrir. Dale fuerte ahí con Gloria Fuertes. Aquí está Gloria Fuertes. ¿Y el extintor? Vamos a probar con algo un poquito más fuerte que Gloria Fuertes. A ver. El pan me parece un poco fuerte. El pan, hombre, si lo congelas a lo mejor le das fuerte ahí. A ver esto. No está en llamas. No. No. No está en llamas. El extintor no le gusta. Bueno, desde luego, si en algún momento hay llamas, vamos preparados. Sí, sí. Yo no creo que esté bien utilizar así este pan ceremonial. No quiere. Voy a ver. Guárdate el pan. Me llenaría de migas. Me llenaría de migas. No quiere lo... Ay, Dios mío. Me encanta la chaqueta de este. Yo quiero una chaqueta como la de... Es muy útil, joder. Te puedes guardar hasta una barra de pan ahí dentro. Cerrado. Mejor no lo recojo. Bueno, y ahí dentro también lo tenías lo de la masilla de coches. Es verdad. Ahora lo mejor podría recogerlo. ¿A quién le asusta un poco de agua con óxido? Mejor no lo recojo. Agua con óxido. Creo yo que no se puede, ¿eh? Bueno. Bueno, aquí hay muchas cosas que combinar, ¿eh? ¿Esto es una ventana? Esa es la ventana. Por la que sea, somos salvador. Ajá. Ahí dentro no hay nadie. No, ahí dentro. Muy bien, pues... Bueno, pues aquí hay cositas. Sí. ¿Te parece que vayamos a la feria? Venga. A recoger más globos. A lo mejor podemos utilizar algo aquí. E igual en el cajón de herramientas hay algo que nos permita subir más arriba del tejado. Hace un ratito habías tenido una idea. ¿Sí? De subir al tejado. Para ver la reunión. ¡Oh! ¿Vamos primero por el globo? Venga. Es que no sé el orden de las cosas que debería de hacer. Bueno, bueno. Claro, es que tú no conoces este juego. No. De todas formas lo estás haciendo muy bien, ¿eh? Mi niño, quiero otro globo con forma de animal. ¡Ay, Dios! ¿Y ahora qué? ¿Tienes más gusanos muertos ahí detrás? Mira, si te doy más, vas a poder poner tu propio negocio. ¡Olvídalo! ¡Oh! Pues parece que eso no es. No. ¿Puedo coger más pan? Puede ser. Es que se me ocurre con tus gusanos. Solo voy a tomar un poco más de pan para honrar a los muertos. ¡Ay! Briboncete. ¿Qué se te ha ocurrido? ¿Qué se te ha ocurrido? Cuéntame. Pues... Necesito otra cosa para recoger las sustancias. ¿Vas a juntar un poco de masilla de coche en el pan? No. Pero se me ocurre a alguien que le puede gustar el pan. ¿Ah, sí? Sí. Hay alguien que come pan. Bien, bien. ¿Vamos hacia arriba? Venga. Oye, hay que tener fuerza para hacer eso, ¿eh? Pues sí. Oh, las cortinas están echadas. Vaya. A ver, Manny. No te caigas. No se puede caer. ¿Eh? ¿Ahí hay algo? Pero... Allí hay otro canter. Aquí, sí. ¿Y esa? Yo me caigo. Seguro. La oficina de Dom está vacía. ¡Ajá! No hay nadie en la oficina de Domino. ¡Oh! ¡Bien! ¡Adentro! Entremos. ¡Oh! ¡Qué bien, ¿no? Esto lo puedo ver. ¡Roma del whisky! No. ¡No! ¡No me lo veo! A ver el cajón. ¡Oh! ¿Pero qué pasa? ¿Qué? ¿Qué es ese ruido? ¿El ordenador? No lo sé. Voy a intentar averiguar su contraseña. No. No es chico de oro. ¡Chico de oro! ¡Ah! Parece un brillante banco de coral. ¿Un banco de coral? A ver. Domino, felicidades por tu nuevo trabajo, Héctor. Vaya el peloteo como rula, ¿eh? El banco, este de esto de coral, tiene una forma que me gusta. ¿Ah, sí? No, no es lo que estás pensando, Fosslock. Pero tiene como una especie de gancho. Me recuerda... Sí. Me recuerda algo. Muy bien, señorita Shira. Ahí no hay nada más. Supongo que el ordenador no puede averiguar. No, él no sabe la contraseña. Bueno. Bueno, a ver si te quedan más cositas. Sí. Ni tampoco es señor D. Señor D. Señor D. No hay ningún mensaje en el tubo de Dom. Y no puede salir de aquí. Esto es una cerradura. No me puedo creer que no confíe en mí. Bueno, de todas formas, no hay ningún mensaje. Supongo que no, claro. No está en llamas. No está en llamas. ¿Qué más cositas? ¿Qué más cositas hay ahí? ¿Qué más cosas? Esto. ¿Cómo se llama? ¿Punch? Vaya machote. La pera se llama, creo. El punch. ¿Qué ha pasado? Está bien clavado. Pero hay algo que se ha movido, ¿no? Sí, es verdad. Hosslock, eso es una pista muy grande. ¡Oh, oh! Aquí hay algo. ¡Ah! ¡Anda! ¡Hosslock! ¡Anda! Tienes una boquita muy grande. ¡Es el regalito del día! ¡Oh, Domino tenía eso en su boca! ¡Oh, qué asco! Creo que era el guardadientes que llevaba puesto. Bueno. ¿Qué? ¿Puedes aminar el guardadientes? Sí. Pero es muy asqueroso. ¿Quiénes hay pan para todo el mundo? La boquilla de Domino, ¿por qué llevo esto a todas partes? ¡Qué asco! Bueno, pues creo que no hay nada más. No creo que puedo utilizar la boquilla de Domino para... ¿Para qué quieres usar la boquilla de Domino? No sé, para abrir la cerradura o algo. ¡No! Está hecho para bocas. Está hecho para bocas. Para bocas. No quiero darte pistas, no quiero darte pistas. ¿Me olvido algo en la oficina? No. Bien. Pues entonces... Creo. Vamos a seguir avanzando. No me acuerdo bien, pero te han dado una pista hace un momento. Sí. Te han hablado de sistemas de reconocimiento de ordenador. Las persianas están bajadas. Domi y Dom deben estar ahí. ¡Qué malo eres! ¡Ah! No, no, pero... Ah, espera, espera. Los dientes de Domino. ¡Oh! Ven para aquí, ven, ven, ven. Hoy estoy de rebaja, ¿eh? Sí, sí, ya te veo. Pistas por una. Es muy generoso. No, 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 no. Vamos a ver. Saca esos dientititos. Voy a pasar por todo el inventario. Sí, el sistema de inventario algunas veces es muy odioso. A ver. No, te lo pongas en la boca, por favor. Está hecho para bocas. Está hecho para bocas. ¡No! No. Qué asco. Uy, parece que... ¡Oh! ¡Ugh! Bueno, ahora sea lo que sabe, Domino. ¡Po! ¡Por favor! Está hecho para bocas. Pero... Bueno, te lo has puesto y te lo has quitado. Lo limpias un poco. Te lo pones. Y nada más. Bueno, ahora sea lo que sabe, Domino. Bueno. Y no quedará... No. Quizás... No ha habido suerte con Domi. Debes usarla más adelante. O sea, las rebajas son para... Para el futuro, ¿no? Hostlock Colombo. Bueno, pues se me ocurre hacer una cosa. Venga, venga, venga. Sí, vas muy bien, vas muy bien. Sabes lo que tienes que hacer. Las presiones están bajadas. Domi y Dom deben estar ahí. Vamos a seguir escalando. Vamos. ¡To the top! Vamos a ver. Me ha gustado el bichito este de coral. Voy a avanzar en el otro sentido. Ah, sí. Bien. Muy bien. Ahí estamos. Muy bien. Venga, Manny. Me pregunto si así es como quería utilizarlo, Domino. No lo creo. Cógelo. Y ahí. ¡Eh! Ahora sí. ¡Muy bien! Pues vámonos. Se parece tanto a mí. Le gusta el parkour. ¡Es mejor! Es verdad. No sé si decir que tú has salido a él o él a ti. Él es más viejo que yo. Sí. Bueno, pues sí. Vamos a ver si encontramos esos huevos de palomas. Me encanta que toda la ciudad tiene edificios normales. Pero este edificio nuestro es lo más rocambolesco que existe. Joder, tienes ahí palomas. Guau, que hay un nido de palomas. Pero creo que no me van a dejar acercarse... Acercarme sus huevos. ¡Oh, oh, oh, oh! Pobre hijito. ¡Oh, sí! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¿Has visto la película de los pájaros? Sí. ¿Y eso qué es? Es un sitio... Ah, es obvio que a las palomas les gusta este respiradero. Ah, ¿sí? ¿Ah, sí? ¿Recuerdas que te dije antes que a alguien le gustaba el pan? Ajá. Pues mejor hacer una cosa. Ajá. Porque Manny tiene un rayador en las manos. Sí. ¡Pitas, pitas, 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 pitas! ¡Oh, mira! Ahí vienen. Lo comen. Y... ¡Cuidado! ¡Quítamelos de cima! Y... Se van. ¡Vaya! ¡Oh! Pero te voy a decir... No voy mal, ¿no? Que me alegro de que hayas cogido un segundo pan. Sí. Porque puedes intentarlo de otra manera. No digo más. Aquí se acabó, ya. Se acabaron las rebajas. ¿Qué más hay por aquí? Está esto, pero no creo que funcione. No están llamas. No. No están llamas. Los pájaros tampoco, claro. No, los pájaros no están en llamas. No están llamas. Vale, vamos a ver qué más tenemos en el inventario. ¿Qué tienes en el inventario? ¿Qué tendrías por ahí? Tenemos los globos. Ajá. ¿Qué podemos...? ¡Gloria Fuertes! ¡Gloria Fuertes nos va a salvar! ¿Pero por qué? ¿Por qué vas a poner los globos? Eso podría asustarles. ¿Esa? ¡Anda! Porque si comen el pan y explotan el globo, salen desfavoridos. ¡Ay, qué bien, ¿no? ¿Perdemos el siguiente pan? Sí. Qué buena idea tuviste al coger el segundo pan. Yo no había pensado en ello. Digo, siempre que se pueda coger. Claro, claro. Qué buena idea. ¿Es gratis? ¿Es gratis? Claro. Lo que pasa es que el juego es malvado. Antes te ha quitado los globitos. Sí. Pitas, 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 pitas. Venga, a comer. El reventón que va a pegar eso. ¡Adiós, Gloria Fuertes! ¡Oh, he perdido a Gloria Fuertes! ¡Oh, Gloria Fuertes! ¿Gloria Fuertes es una medida antipalomas e infestaciones aviares? Sí, fuera de aquí, pica papeles piojosos. Seguro que ella no sabía... No, ella no se esperaba esto. No sabía su misión en la vida. Así que de aquí es de donde vienen los bichos. Jovencitos, tenéis que venir conmigo. Porque yo soy la barca. ¿Puedo coger más? Tío, esas palomas van a enfadarse. No, parece que no. Tío, esas palomas van a enfadarse. No, pues no puedo coger más. Muy bien. Pues creo que ya lo hemos hecho todo. Vale, pues querían dos cosas de ti. Tus dientes y tus huevos. Sí. Ya tienen tus huevos. Y mis dientes puede que también. ¿Ah, sí? Bueno, tienen la boquilla de Domino. Claro, pero... Igual se conforman con eso. Pero la boquilla de Domino no sirve de mucho. Las boquillas de boxeadores son genéricas. Tienen varios tamaños, pero no tienen ninguna forma en particular. Bueno, vamos a entregarle los huevos. Venga. A ver si se me ocurre otra pista. Tenemos el cajón de herramientas, aquel que no puedo abrir. Bueno, puedes intentar... Los dedos como los tienen al coger los huevos. Si quieres puedes intentar explorar un poco por el garaje antes de bajar. Venga. Oslo, que tú rebajas. Caliente, caliente. Los conductores demonios manejan esto, pero no nos dicen cómo. Tienen que reprimirnos de algún modo. Hay luces para lavar, aclarar, encerar y la tierra de los vivos, dependiendo de tu destino. Lavar, aclarar, encerar. Te vas a lavar, a ti. Voy a mirar. Por ahí pasa la autopista del Limbo. Ya al otro lado está la tierra de los vivos. Vale. Te falta un coche para salir. Sí. Muy bien. La vara, claro, encerar. Bueno, por aquí no veo nada más. Por aquí, Manny. Está bien el sistema nuevo del ratón que le han puesto, ¿verdad? Sí, la verdad es que es más fácil. ¿Turismos? Podría hacerme daño si intentara bajar una yo solo. Vaya, vaya. Vaya, vaya, ¿eh? Vaya, vaya. ¿Qué cosas? No encuentro la maquinaria de esto, así que... Este es otro diferente. Podría hacerme daño si intentara bajar una yo solo. Sí. Vaya, vaya. Qué caliente se está poniendo la cosa. Oslo, que eres malo. Vaya, vaya. A ver, ¿qué tenemos por aquí? No, deja los huevos. ¿Puedo lavar esto? Está hecho para pocas. Está hecho para pocas. Qué curioso. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No lo creo. Estoy disfrutando muchísimo. Qué malo eres. No, no lo creo. ¿No está en llamas? ¿Y esto para qué será? Esta baraja está un poco desgastada. La verdad es que yo también. Y tengo menos palo. Aquí no serviría de nada una baraja. No. Aquí no serviría de nada una baraja. A ver, ¿para qué? Oye, ¿qué han hecho con Glotis? Oh, pobre Glotis. ¿Es verdad? ¿Dónde está? Oh, no creo que lo hayan trincado por nuestra culpa. Pues podría ser porque él modificó el coche. Qué putada. A ver qué más hay aquí. Sé que está hecha para bocas, lo sé, pero si quieres combinarlo con... ¡Ah, ah, ah! ¡Me quemo! ¿Te quemas? ¡Ah, ah, ah! Vaya. Filaden. Bueno para abolladuras y para dentaduras postizas. ¿Dentaduras? Oh. Oh. ¿Me la pongo? Oh. ¡No! Asqueroso. Wow, ¿ha dejado una huella perfecta de mis dientes? Y además me ha dejado un sabor de boca a tiza. Asqueroso. Bueno. Bueno. No ha estado mal, ¿no? No. Pues ya tenemos nuestros huevos y nuestros dientes. ¿Quieres usarlo, Manny? Para encuadrar la boca. Lávate un poco. No, creo que no llega el agua. Creo que no llega. Bueno, pues ¿qué te parece si le entregamos a la resistencia lo que tenemos? Venga, vamos a entregar a la resistance. Resistence. Los logros del día. El día de las rebajas. Hoy es el día sin IVA. Hoy es el día sin IVA. En Hostlock Markt. Vamos a ver, saludemos a esta cámara. Agente Calavera y dos invitados. Buenas noticias. Hola, chicos. Tenemos muchos huevos. Excelente, Emanuel. Con estos podría criar un ejército de mensajeros alados. Un ejército ya con dos huevos. Ya con dos. Puede propagarse ahora por toda la tierra, en aras de la justicia gracias a ti, agente Calavera. A mí también me gustaría propagarme por toda la tierra. Pero no puedes. Necesitamos tu huella dental para acceder al ordenador. Lo siento, pero la libertad tiene un precio. Bueno, eso puede arreglarse. Pues sí. Mira, ya tienes los huevos que querías. ¿Puedo irme ahora? Lo siento, pero tus dientes. La revolución depende de tus dientes. ¡Viva la revolución! Claro que sí. Eva, tú que tienes un poquito de más cabeza. ¿Por qué no quieres ayudarme a salir? Necesito tus dientes, ¿recuerdas? Bueno, pues dale tus dientes. Vale. Toma, cariño. Manny, esto parece una impresión perfecta de tus dientes. Podemos usarla como un molde para hacer una dentadura falsa y entrar así en el sistema informático. ¡Qué lista! ¡Buen trabajo, soldado! Agente Calavera, eres un amigo de la revolución. Y ahora... Déjame que te ayude. Deberás ir a la ciudad de Rubacaba para encontrar tu alma perdida. ¿Y cómo sabes tú dónde está? Todos los que quieran llegar al lobeno infierno han de cruzar el mar de los Lamentos. Por lo tanto, deben ir a Rubacaba por el pasaje para el barco. Si llegas antes que ella, la encontrarás. Pero puede que tengas que esperar. Esperaré lo que haga falta. Manuel, ¿estás enamorado? ¿Enamorado? El amor es para los vivos. Tengo una razón para ir tras ella. Es mi billete de salida. Oh, estamos fuera de la ciudad. ¡Qué bueno! Es un árbol con trampillas. Sí. Vaya túnel. He llegado hasta el borde mismo del bosque petrificado. ¡Oh, qué pena! Se ha quedado atrás Glotis. ¿Qué tal con este tiempo? Se nos va acabando el tiempo por hoy. ¿Quieres dejarlo aquí, a la entrada del bosque petrificado? Venga, nos quedamos viendo la ciudad. Y ahora vamos a camino a Rubacaba. Tenemos que coger el barco. ¿El barco? ¿El barco que es la parca? ¿La que nos lleva al otro lado? No, es un barco normal. Ah, bueno. Pero, oye, queremos coger el barco. Vaya, vaya. Lo veremos en el siguiente, Host Lock. Así es. Hasta luego, chicos. Adiós.